Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. En la una y media en punto, pero en punto tiempo del Centro de México, yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y también, lo que nadie, en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Por Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula. En Isi estamos al aire en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. En Total Play canal 161. Megacable canal 153. En Isi estamos al aire en el canal 354. Y también lo que nadie, para nuestros paisanos, en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de Internet y redes, vía radioformula.mx y lopezdóriga.com. Y estamos ya al aire en TikTok, en la cuenta radio-fórmula. Y hoy... ¡Hoy es viernes, chiquito! Te mando un abrazo. Te mandamos todos un abrazo cariñoso, Jaime. Es que es Romandía. De verdad, con todo cariño, la parte de todos nosotros. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y gracias por todo lo que nos apoyas. Todos los días les hace más de un cuarto de siglo. Como han pasado los años. Qué bueno, querido Jaime. Muchas felicidades. Y hoy también es cumpleaños de Lila Downs. Le mando un saludo. Y si todo esto es hoy, la O que es jueves 9 de septiembre, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya viernes y 10 de septiembre. Así es, Joaquín. Mañana viernes celebra a su santo Nicolás Tolentino, Salvio y Teodardo. Pues bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. ¿Cómo está Lola? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Carina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex, Alex, Alex Gasca, Oscar Sataray, Gina Trejo Briseño. Un saludo a Salvador Escobar en Telefórmula. En Telefórmula. Saludan a Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Tellez, Díno Horacorola. Y bueno, pues esto. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en este momento y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y sin duda leerá, escuchará y espaberá en el correr de las próximas horas. No termina la emergencia en Hidalgo después de la tragedia por el desbordamiento de ríos y presas que han dejado el saldo del Hospital Regional del Seguro Social. 17 muertos. 15 de ellos asfixiados. Cuando se cortó el oxígeno por la inundación, inhabilitó la planta de emergencia. Hay 31 mil viviendas dañadas en Hidalgo. El peligro no ha terminado por el crecimiento de ríos y el desfogue de una presa que ha encendido todas las alertas. Reportan ya inundaciones en Tragüelilpan. ¿Por qué se salió de madre el río Salado? Los muertos que ocurrieron de golpe en el Hospital del Seguro Social en Tula fue por esto que le decían. La tromba, la inundación, tenían la planta de luz ahí abajo y la inhabilitó la inundación. Dejó de surtirse el oxígeno y los intubados fallecieron. Fallecieron. La coordinadora de protección civil del gobierno federal fue ayer a la mañanera, Laura Velásquez, aseguró ante el presidente que sí alertaron de las inundaciones en la zona de Tula. ¿Por qué? Dijo esto. No sé por qué quiere desmentir al director del Seguro Social, Sué Robledo, que ayer dijo no nos alertaron. Dice la coordinadora de protección civil. Y admitió luego, no, el índigo del presidente, no se necesita ningún Fonden para atender los desastres naturales porque su compromiso es salvar vidas. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver el apoyo con salvar vidas? Primero salvar vidas. Y luego, no es únicamente, ¿sí? Su compromiso no es sólo salvar vidas, es atender a los cientos de miles de damnificados. Esa es su responsabilidad también y que están inundiendo. Le doy este dato. Hasta hoy, el gobierno federal, hasta hoy, después de tres semanas, ¿sí? Anunció apoyos para los damnificados del huracán Grace en Veracruz y de Alguipuebla de hace tres semanas. Los damnificados que se aguanten tres semanas hasta ellos terminen su parte burocrática, ¿sí? Y aguas, porque en la península de Baja California extreman la alerta por la cercanía del huracán Olajo y una comisionera Hernández Unzón de esto que va directito. Bueno, apunta. Esto es una alerta para la zona de Los Cabos para esta tarde noche. Es una alerta, por favor, para que se cuiden y protejan. La Organización Mundial de la Salud advierte que México es el país de América que reportó más fuertes en las más muertes en las últimas 24 horas por COVID y el segundo que en América registró más casos confirmados. Empezó hoy en Washington el diálogo llamado de alto nivel entre México y Estados Unidos que se había suspendido. Se suspendió toda la época de Trump. Ahora ya volvió. ¿Y qué lo atienden? Pues como en el pasado. De un lado el secretario de Relaciones Exteriores, ahora Marcelo Ebrard, del otro la vicepresidenta de Estados Unidos, ahora Kamala Javi. Esta mañana fue detenido el empresario Alejandro del Valle. Está acusado de fraude genérico por 66 millones de pesos. Del Valle fue presidente de Interjet, fue socio de Miguel Alemán Magnani, fue socio de Carlos Cabal Peniche, quien no sabe y nadie sabe dónde está. Lo detuvieron esta mañana en Polanco cuando salía a desayunar del Club Industrial y en el resto del mar. Un éxito, el primer desalojo de civiles de Kabul desde el retiro de tropas de Estados Unidos. Ya llegaron a salvo a Qatar. Exige a Talibán retirar a sus dirigentes de las listas de terroristas y prohíben protestas en Afganistán. Agencia Europea de Medicamentos califica como potencialmente preocupante la variante Mu de COVID-19. Biden anunciará la vacunación anti-COVID obligatoria para empleados federales que ya protestan contra esta orden. En alerta a Georgia y Carolina del Sur por tormenta Mindy que se prevén severas inundaciones. El Papa Francisco recibe en el Vaticano al presidente de Chile Sebastián Piñera. Los temas a tratar derechos humanos y justicia social. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, voy a empezar contigo, Sara Pablo, porque hoy en la mañanera pues se dijo que no hace falta el fonte, bueno, se reiteró. Y también, también la encargada, la coordinadora, la coordinadora del gobierno federal en esta materia, protección civil, dijo que su protección es salvarle vidas. No, señor, salvar vidas y proteger y atender a los damnificados. No solo eso, ahora les entiendo, con razón no van. Te escucho, Sara Pablo. Joaquín, autoridades informaron sobre la atención a los damnificados de los desastres naturales. En Tula, las fuertes lluvias han dejado 35 mil personas afectadas. Laura Velásquez, coordinadora de protección civil, señaló que en el caso del hospital del Seguro Social, donde murieron 17 personas, la lluvia fue súbita y quedaron incomunicados. Los damnificados del huracán Grace recibirán 35 mil pesos para la reparación de sus viviendas. En otro tema, el presidente López Obrador negó que elementos del ejército entreguen a migrantes al crimen. Los detalles más adelante. O sea, independientemente del daño, 35 mil. Si es menos el daño, si es más, si es más, ya ni modo, porque ya dijo el gobierno federal. Andrea Meraz, en Tula, tú estás ahí. Joaquín, buenas tardes. En el centro de Tula comenzaron las labores de limpieza. Mientras tanto, en comunidades como la de la Mora, todavía las personas piden ayuda a las autoridades. Ya van tres noches las que pasan en el monte. Gracias. Leopoldo Espejero. Joaquín, al menos ocho municipios de la zona conurbada del Valle de México se mantienen en contingencia por la acumulación de agua en viviendas y realidades derivado de las lluvias en horas recientes. Los municipios más afectados son Ecatepec, Coacalco, Coqui, Planes, Agualcóyotl, Chalco, Hueypuxla, Zumpango y Coyotepec. Gracias, Lopita Gálvez, Fórmula Puebla. No salen de una y ya tienen otra. Muy buenas tardes, Joaquín, te informo que en Puebla en las últimas horas se han registrado lluvias muy intensas. En catorce colonias de la capital poblana hubo inundaciones, las calles se volvieron ríos. Más información en breve. En Oaxaca, Lopita Tomás. Joaquín, unos treinta municipios de Oaxaca han sido afectados por la lluvia de los últimos días, aunque el saldo es blanco en cuanto a pérdida de vidas humanas, sí hay inundaciones en vivienda y a negaciones sobre todo en la ciudad de Oaxaca donde la basura acumulada y la falta de mantenimiento en el drenaje pluvial han hecho que las calles colapsen. la información con detalle más adelante. Gracias, Marco Aguileta de Oaxaca, Acapulco. Joaquín, con el gusto de saludarte, pues aparente calma en el puerto de Acapulco. Hoy se intenta todo regresar a la normalidad independientemente de que se han registrado más de 350 réplicas hasta el momento. Las dos últimas a las 5.55 de la mañana y a las 10.36, ambas con una magnitud superior a los 4 grados. Más adelante el resto de la información, Joaquín. Gracias, Juan Antonio Jiménez, pues que lo agarran y en Polanco. Te escucho. Alejandro del Valle de la Vega, quien fungió como presidente de Interjet y socio de Miguel Almas Magnani, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en Inmediaciones del Club de Industriales, acusado por el delito de fraude genérico. Los detalles, Joaquín. Más adelante. Bien, Valencia, hoy volvió a hablar el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, de las reservas, pues si no son para hacer préstamos, te escucho. Te informo, Joaquín, que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que es clave para el país mantener el manejo macroeconómico estable. Al igual destacó que el de que asignó el Fondo Monetario Internacional a México no es un regalo y que las reservas internacionales no son un patrimonio o riqueza neta de la cual se puede hacer uso como se quiera. El detalle más adelante. Así es como quiere el presidente. Quizás esperará ya para enero hay un nuevo gobernador del Banco de México que será Arturo Herrera sobre el secretario de Hacienda y quizás con él sí le pueda meter mano. Vamos a ver, el reto va a ser para la Junta de Gobierno. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Qué decisión va a tomar? También va a participar en esa decisión el secretario de Hacienda, Rogelio Rodríguez de la O, lo que pasa, Ramírez de la O, lo que pasa es que dijo que sí. Él fue, el presidente dijo que él fue el que le dio la idea para usar ese dinero de las reservas para pagar deuda. Israel Aldave, tú estás en Chiapas, en esa zona cero y crítica y olvidada en realidad. Te escucho. Joaquín, muy buenas tardes. Este a mis espaldas es el Centro Siglo XXI, la cárcel donde son recluidos los migrantes centroamericanos que son detenidos aquí en Tapachula, Chiapas. En su interior denuncian defensores de los derechos humanos que se violan todas las garantías individuales de las personas. La historia, Joaquín, te la cuento más adelante. La pregunta es ¿por qué México grita cuando detienen a nuestros paisanos en Estados Unidos? Y aquí, a los migrantes se les mete en la cárcel, en la cárcel, no en un centro migratorio, en la cárcel, y en la de Tapachula. Imagínese usted, Leopoldo Espejé, los obispos, los obispos están en desacuerdo. Joaquín, los obispos de México se pronunciaron en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto y se reiteraron a favor de la mujer, a favor del derecho a la vida y del concebido no nacido. Joaquín. Gracias, ve contigo, Héctor Herrera. Tras 18 meses de pandemia, Joaquín, el virus, pues no cede en las últimas 24 horas, suman 97,611 casos activos, se registran 3,677,152 casos estimados, acumulados, lo que significa, pues, 16,579 casos más en las últimas horas. Gracias, Héctor, voy contigo, voy contigo, Gabriel Camacho, Fórmula Baja California Sur. Ahí va, apunta a los cabos el huracán Olav. Gracias, Joaquín, comentarte que por la cercanía de la tormenta tropical Olav, Baja California Sur se mantiene en el arte amarilla. De manera preventiva se cerraron los puertos de La Paz y Los Cabos. En este municipio ya se habilitaron 14 albergues en fase preventiva. Hasta el momento se han registrado ya las primeras lluvias al sur del estado y se pronostica que la noche de este jueves se registren los primeros efectos de tormenta, sobre todo en el sur, en Los Cabos. Se esperan lluvias torrenciales. Este es un avance de la información. Gracias, voy contigo, congirio Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Joaquín, zona de alerta por el huracán Olav en Los Cabos, Baja California Sur. La muralla delantera cruzará a partir de esta noche y durante el día de mañana con vientos superiores a 120 kilómetros por hora. Lluvias intensas con el riesgo de deslaves e inundaciones, así como marea ciclónica y olas de dos a cuatro metros de altura. Hoy también tormentas y chubascos en Tabasco, Chiapas, Sur de Veracruz y Campeche. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Alberto Hernández Unzón, y lo que tú tienes Laura Pérez dinero es en el resto del mundo. Gracias Joaquín, Japón prolongó el estado de emergencia hasta el fin de mes por el aumento de hospitalizaciones, mientras la farmacéutica moderna desarrolla una vacuna que combina un refuerzo contra el COVID. Microsoft anunció que suspende indefinidamente el retorno de sus más de cien mil empleados a las oficinas, esto por los repuntes de casos de COVID. El Banco Central Europeo advirtió que aunque el impacto de la pandemia ha disminuido, la variante Delta podría retrasar la apertura total de la economía. Dos periodistas afganos denunciaron haber sido brutalmente golpeados por talibanes, esto tras ser detenidos por cubrir protestas. La ONU confirma que más de seis millones de venezolanos han huido de su país por la crisis económica y es que dicen que prefirieron morir de COVID a morir de hambre. Por sus problemas cardíacos que han entorpecido ya dos juicios de corrupción en su contra, la justicia italiana exigió una prueba pericial sobre el estado de salud del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Joaquín. Gracias, me están informando que acaba de morir el gran baterista mexicano y asista extraordinario Tino Contreras, lo recuerdo ya en la cueva en Insurgentes frente al parque hundido y un gran extraordinario baterista y asista, un referente Tino Contreras murió pues algo hizo muy bien porque murió a los 97 jubilosos años. Continuamos. Bueno, le tengo que, quítame la música por favor porque tengo que informarle el fallecimiento esta semana del rector de la Universidad Iberoamericana, ¿sí? El padre Saúl Cuautle Quechol falleció de, ya tenía un problema de salud, ¿sí? Y fue una consecuencia de un infarto masivo, descanse en paz. El doctor Saúl Cuautle Quechol, me recuerdo Porfirio Cuautle, Porfirio Cuautle era un fotógrafo del Heraldo de México en los años 70 el mejor fotógrafo que ha habido de Vox y con él aprendí mucho de fotografía cuando me llevaba ahí a la Arena México a la Arena Coliseo al embudo de la calle de Perú 77 en la Arena Coliseo y voy a ir contigo Sara Pablo porque hoy resulta que dicen que ya todo está bien la ayuda del gobierno que no necesitan el Fonden y dice la coordinadora de protección civil del gobierno federal que no, que en su misión es salvar vidas y yo digo y ayudar a los damnificados a atenderlos ¿qué pasó? ¿eso no? Bueno, ellas dicen que ya está todo bien y perfecto te escucho Sara Pablo Autoridades federales informaron sobre la atención a los damnificados de los desastres naturales ocurridos en las últimas semanas de acuerdo con la Secretaría de la Defensa en Tula las fuertes lluvias han dejado 35 mil personas afectadas 2 mil 500 inmuebles dañados y 5 puentes dañados ahí fueron desplegados 911 elementos del ejército y se trata aún de cifras preliminares Laura Velásquez directora de protección civil señaló que en el caso del hospital del seguro social donde murieron 17 personas la inundación fue súbita si se hizo evacuación en Tula lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada de lunes para amanecer martes hubiera sido mayor la afectación si hubo evacuación pero lamentablemente en este hospital hubo incomunicación y la lluvia fue muy súbita la inundación también fue en 10-15 minutos inundó el hospital en la conferencia mañanera se detalló el plan para los damnificados del huracán Grace se entregarán cerca de 112 mil apoyos en 54 mil 513 hogares recibirán 35 mil pesos para la reparación de sus casas y a 47 mil 484 productores agropecuarios se les otorgarán 4 mil 500 pesos todo con una inversión total de 2 mil 472 millones de pesos también se repondrán en seres y muebles a casi 52 mil familias de Veracruz Puebla e Hidalgo el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los comerciantes que no abusen que este se busca que tengan ganancias razonables y que no les falten los materiales de construcción en estas zonas en materia migratoria el presidente de México negó que elementos del ejército mexicano entreguen a migrantes a integrantes del crimen organizado y aseguró que no son generalizadas las agresiones de agentes en los operativos al sur del país ni una sola denuncia de que militares hayan entregado a migrantes a la delincuencia eso no existe eso posiblemente se daba antes y una vez entregada la carta en Washington el presidente López Obrador señaló que su homólogo de Estados Unidos Joe Biden ha dado muestras de querer emprender una nueva política migratoria dijo que además el otorgamiento de visas de trabajo temporales serviría para el cumplimiento del plan de infraestructura estadounidense ¿de dónde van a salir los trabajadores de la construcción? porque no es nada más dinero se requiere el trabajo para producir es igual de importante mientras el presupuesto y la ley de ingresos es analizada en el Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el proyecto negó que haya un recorte a los órganos autónomos y dijo que su propuesta es equilibrada es muy profesional el documento que se entregó realista nos permite tener ingresos para financiar obras programas programas no aumenta la deuda no aumentan impuestos no hay gasolinazos gasolinazos es un buen presupuesto con imágenes con imágenes de Oscar Jiménez en grupo fórmula Sara Pablo bueno y la aprecio mucho Héctor Astudillo gobernador de Guerrero ayer quedamos en el hoy habría un segundo reporte con él de la situación tras el temblor de antes de anoche ahí en Guerrero Héctor ¿cómo estás? buenas tardes gracias por contestarme buenas tardes Joaquín te saludo desde Acapulco nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad pues de informar cómo vamos aquí en el caso de el sismo que fue un terremoto pero bueno pues le vamos a decir el sismo ¿no? no 7.1 es un terremoto así es es un terremoto llevamos más de 400 llevamos 415 réplicas hasta este momento o sea en menos de dos días 415 réplicas no hemos dejado de recibir reportes de afectaciones en poblaciones rurales cercanas a Acapulco como San Marcos Tierra Colorada en algunas partes de la montaña la verdad el sismo nos dejó pues una serie de consecuencias de daños muy visibles las carreteras afortunadamente ya están diríamos dentro de la elemental tránsito o sea ya se puede pasar yo acabo de regresar de Chilpancingo a Acapulco me fui ayer a la noche a Chilpancingo el aeropuerto está volviendo a funcionar a partir de las de un vuelo que llegó a las 10 de la mañana a la ciudad de la ciudad de viene de viene de Cancún Acapulco pero ya se están recibiendo los vuelos de las líneas comerciales también te quiero comentar que el día de ayer hizo la declaratoria de emergencia ante el gobierno federal yo sé que hay problemas en Hidalgo pues muy graves allí fallecieron varias personas en un hospital hay una inundación que se ve de alto impacto a la simple vista pero pues también en Guerrero traemos nuestros problemas y necesitamos que nos pongan los ojos la federación seguimos por propuesta viendo todos los problemas que hay ayer tuvimos el reporte ya que lo confirmamos a través de la fiscalía de que murió otra persona tenemos dos personas ya fallecidas pero sigo insistiendo con toda la responsabilidad que las consecuencias de este sismo pudieron haber sido más graves hay muchas afectaciones que tienen que ver con viviendas con unidades habitacionales también por qué no decirlo en algunos hoteles y por supuesto también muchos derrumbes en varias carreteras del estado ¿no? afortunadamente se me ha estado atendiendo la Comisión Federal de Electricidad me hizo favor de informarme ayer a las 9 de la noche de manera directa que el servicio de luz ha sido restablecido en su totalidad en Acapulco incluidos los sistemas de agua potable que vienen del río Papagayo que permiten que se vuelva a hacer bombeo de agua para que Acapulco vuelva a tener el suministro de agua que durante 24 horas estuvo suspendido pues esto te podría yo decir estamos tratando de avanzar me reuní hace una hora aquí en mi oficina donde estoy llamándote o estoy hablando contigo con el Colegio de Ingenieros con el Colegio de Arquitectos para que nos ayuden para que profesionistas de la construcción estos que les llaman responsables de obra nos puedan ayudar para hacer análisis de edificios de hoteles de casas de unidades habitacionales porque tenemos una gran cantidad de peticiones para hacer los dictámenes los análisis de en qué situación se encuentra si se encuentra habitable o no habitable se está desalojando también el hospital de de Chilpancingo porque salió afectado y bueno pues es lo que te podría ayudar a simple vista como un asunto de la actualización de de lo que pasó y las consecuencias del sismo de Antier en la noche que te repito más de 400 replicas en este momento ahora el gobernador Astudillo es cierto la tragedia con los muertos está ahí en Tula en Hidalgo pero pues el gobierno tiene que atender todos los frentes ¿no? ¿cómo te van a escuchar? si sabes que de por sí lo escuchan mucho yo creo que deben de poner los ojos también aquí en Guerrero y pues estamos tocando puertas es lo que me toca hacer me quedan 34 días 34 días de de gobernador pero eso no me limita a que yo esté al frente de todo de todo lo que está estamos viviendo y enfrentando como consecuencia del sismo también lo que sucedió en la escénica que tenía tres derrumbes significativos fueron ya limpiados los derrumbes terminó ayer en la noche ya hay paso en la escénica correctamente hay que seguir haciendo los análisis también porque en las partes altas de los derrumbes hay edificaciones y hay también una grieta muy visible en una parte que se conoce como la cima que es exactamente donde llega uno y empieza a bajar uno como para Puerto Marquez hay una grieta muy visible que hay que analizar porque está muy marcada y todas estas cosas pues hay que darle seguimiento muy puntual y en eso estamos la cima es un fraccionamiento residencial que está prácticamente frente a las brisas por ahí exactamente exactamente en frente de la entrada de la cima hay en la carretera en la escénica una grieta visible que merece mucha atención o sea la gente que va a ir el fin de semana a Acapulco que le dices hoy es jueves que se vengan conscientes de que Acapulco tiene sus problemas derivados del sismo que estamos en semáforo naranja también porque no hay que olvidarnos que estamos en la pandemia y que estamos en un momento diríamos de readaptación de rehabilitación de atención de hoteles de calles y que pues son bienvenidos siempre pero que sepan que Acapulco acaba de pasar especialmente Acapulco las carreteras acaban de pasar por un momento difícil después del sismo Ahora gobernador Astudillo dícete de vuelta 34 días se fue en un suspiro ¿no? Pues hay que seguirle echando ganas Joaquín porque Guerrero de por sí es complicado yo decía y he declarado que gobernar Guerrero es complicado empezar a gobernarlo pero es más complicado terminar de gobernarlo aquí cualquier problema que se desatiende se convierte en un incendio Sí Bueno pues gracias Héctor ya repíteme el llamado al gobierno federal para que te oigan bien y fuerte ¿no? Pues que pongan los ojos en Guerrero y un poquito el corazón Eso Muchas gracias Gracias Héctor que estés muy bien Héctor Astudillo gobernador de Guerrero buenas tardes yo voy en los anuncios y después de los anuncios crece la emergencia en la alerta sí ahí en Hidalgo ahí en Hidalgo el huracán Olavo aumenta su fuerza a medida que se acerca ahí a Los Cabos movilización en Coyoacán asesinaron una señora ¿en dónde? en el asesinamiento del Walmart yo creo que le iban a robar no sé pero vamos aquí está y un chofer borracho impacta su tráiler iba manejando un tráiler borracho ¿ve? lleva varios coches borracho imagina manejar un tráiler borracho ese es el México real continuamos Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional además siga todos los comentarios en López Orega en el Twitter arroba López Orega ya son más de siete millones novecientos mil seguidores seguimos creciendo bueno voy a ir contigo Andrea Meraz descanse pase Tantino Contreras Andrea Meraz tú estás en Tula ahí sigue la emergencia y ahora resulta que dice la coordinadora de protección civil del gobierno federal que no quisieron comunicarnos lo que estaba pasando en el hospital regional número cinco del Instituto del Seguro Social que por eso no fueron que no les quisieron reportar lo que estaba sucediendo que grave acusación y que caos que desorden porque Sobre Robledo dijo que nadie les avisó o sea no las avisó protección civil yo y delante del presidente ella dice no 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 si avisamos los que no nos avisaron fueron ellos se imagina ahora entiendo estas desgracias estos desastres estas tragedias si cuando la encargada de protección civil va a declarar públicamente no yo no fui fue él fueron ellos o sea que los personal de esa clín de su hospital regional número cinco del Seguro Social que se estuvo batiendo desde la medianoche si había 102 personas trabajando y la rescatara 52 ingresados que tenían ahí ahora dice la coordinadora de protección civil no no nos avisaron lo que estaba sucediendo pues como le iban a avisar si se estaban muriendo no se enteró que hubo 17 muertos o 16 muertos hay una confusión en esto todavía no se enteró que hubo más de 15 muertos y que 14 de ellos murieron asfixiados pero no le escuché ningún pésame no le escuché a la coordinadora de protección civil del gobierno federal ningún pésame a los deudos de los muertos en este hospital solo le escuché la queja no nos avisaron no les avisaron te escucho Andrea Medas muy buenas tardes Joaquín pues estamos fuera de esta unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social donde pues hace unos días recordemos por esta parte de la calle de este lado pues estaba haciendo el rescate de las personas que quedaron prácticamente atrapadas después de esta inundación este es el lugar donde al menos sabemos que 16, 17 personas fallecieron a causa de las fallas eléctricas que tuvo esta unidad médica en este momento está siendo resguardada por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social también hay rondines por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional también por parte de la policía estatal y como puedes ver en las imágenes de mi compañero Luis Ramos el nivel del agua ha descendido considerablemente no solamente en esta calle sino en todo el centro de Tula ya es posible que las Fuerzas Armadas hagan labores de limpieza que los ciudadanos ya puedan ingresar a sus casas a sus negocios hacer esta remoción de escombros de tratar de cuantificar cuál es el daño real de esta inundación después de la alerta que ayer el gobierno estatal diera para evacuar de nueva cuenta la zona por una posible inundación más aquí en Tula Hidalgo Joaquín en la gente pues se trató de resguardar algunos se fueron otros más permanecieron en su domicilio y quienes si ya volvieron fueron los mismos para el día de hoy hacer estas labores de rescate pero esta emergencia no ha terminado hay puntos en los que no ha llegado completamente la ayuda si bien ya llegó el ejército mexicano pues a estas zonas ha sido muy limitada la ayuda que han recibido es el caso de la comunidad La Mora en el que estuvimos hace unos momentos y esto es lo que nos narran sus pobladores que llegaban y nos decían corran porque viene el agua pues fuerte y nos echábamos a correr para el cerro pues ¿hacia dónde corre? para el cerro para arriba porque pues ¿qué hacíamos? dejamos todo ahí porque pues la vida de nosotros vale más que cualquier cosa ¿verdad? ¿Cuántos días ha pasado en el cerro? Este cuatro días hoy nos quedamos hasta allá arriba porque ayer nos vinieron a decir que pues nos saliéramos porque venía una ola muy fuerte de agua ¿Cómo han dormido? ¿En qué han dormido? En el suelo así con unas colchonetas o que nos regalaron Comentarte Joaquín que al igual que la casa de Doña Tina decenas cientos de personas de esta comunidad están aclamando ayuda en específico en el tema de medicamentos hay personas que necesitan insulina medicamentos de contra la hipertensión para la diabetes también para otro tipo de padecimientos que ya previamente sufrían Joaquín y que fue lo que hicieron y lo que están haciendo en estos momentos pues resguardarse en el monte porque sus casas todavía continúan inundadas y en este momento pues están esperando la ayuda por parte de las fuerzas armadas por parte de alguna autoridad estatal y local para que puedan justo quitar el agua de sus hogares y empezar de nueva cuenta estas labores de limpieza son más de 30 mil personas afectadas de acuerdo con el gobierno estatal todavía no se tiene una cuantificación de los daños porque recordemos que el río Tula pasa por al menos nueve municipios de los cuales ocho Joaquín están siendo severamente afectados por esta inundación gracias gracias Andrés me harás muy bien tu crónica te felicito muchas gracias el tema es que cuando bajan las aguas suben los daños es cuando se empiezan a apreciar y también suben las enfermedades y los contagios y todo esto además todo esto en medio de la pandemia hay que recordar que los 14 muertos que estaban intubados eran contagiados de COVID y que murieron murieron por falta de oxígeno Leopoldo Espejel en otro frente también te escucho ¿dónde estás? Joaquín muy buenas tardes aquí en el Valle de México concretamente en el municipio de Ecatepec pues las recientes lluvias de estos días han dejado una importante acumulación de agua en viviendas y vialidades la contingencia continúa principalmente en este municipio en Coacalco en Conquitán en Zahualcó y otro en Chalco en Hoxcla Zumpango y Coyotepec en este municipio el más poblado del Estado de México y del país Joaquín 23 colonias han resultado afectadas con esta torrencial caída del agua desde el pasado lunes donde tú pues recuerda las escenas impresionantes de la gran caída de agua que escurre de la Sierra de Guadalupe y que arrasó todo a su paso vehículos gente pues se dañó comercios y viviendas de acuerdo con las autoridades locales la afectación se centra principalmente en las colonias Polígonos 2 Alborada de Aragón La Esperanza Santa María Tulpeclac y San Andrés de la Cañada aquí la Comisión de Agua del Estado de México continúa elaborando Joaquín pues de manera incansable desde hace varios días con 11 en 11 colonias principalmente con elementos del grupo Tlaloc y de las brigadas de agua limpia que ya pueden ingresar con este apoyo de equipos especializados en el desalojo del agua pluvial se lleva a cabo el censo de daños la desinfección de patios cisternas y calles Joaquín todavía hay algunas comunidades a las que no han podido llegar por la dificultad pero están en proceso de hacerlo en Coacalco también se reportan Joaquín seis comunidades dañadas principalmente las que se localizan en la colina de la Sierra de Guadalupe entre estas parque residencial Coacalco los acuales Villa de las Manzanas Calatlaco San Lorenzo y la Magdalena pues también las fundaciones dejaron al menos diez colonias afectadas lo mismo que en la ex hacienda San Miguel y en Zumpango Joaquín la zona más afectada es el traccionamiento Villas de Zumpango donde trabaja la personal de la Comisión de Agua del Estado de México en apoyo del grupo Tlaloc Joaquín parte de lo que ha dejado aquí las lluvias en el Estado de México Gracias por tu reporte Leopoldo también es que qué desastre ¿no? Y en Oaxaca Lupita Lupita Tomás Fórmula Oaxaca ¿qué está pasando? Gracias Joaquín Bueno pues aquí también las afectaciones son derivado de la acumulación de basura pero también Joaquín de la falta de mantenimiento en el drenaje pluvial desde el pasado lunes hasta ahora que es jueves han estado las calles en la ciudad de Oaxaca anegadas en general en el Estado son unos treinta municipios afectados sin embargo esta onda tropical número veintisiete dejó pues bueno han descubierto estas fallas de la administración municipal en Oaxaca que propiciaron que por lo menos unas treinta colonias estén en situaciones pues muy complicadas San Martín en Viguera hay al menos trescientas viviendas con afectaciones el agua entró a su domicilio también en los comercios de la central de Abasto Joaquín en algunas plazas comerciales pues las personas los comerciantes perdieron esta situación no hay hasta el momento reportes de pérdidas de vidas humanas o alguna afectación en este sentido sin embargo pues bueno las lluvias están dejando estos daños materiales hoy por la mañana un trailer varado en el puente Valerio Trujano donde todavía está el agua anegada por estas situaciones que te comento y va a seguir lloviendo según protección civil el pronóstico es que continuarán las lluvias las próximas horas Joaquín gracias muchas gracias gracias Lupita Tomás Fórmula Oaxaca yo voy en los anuncios después de los anuncios está en el reclusorio ya en el reclusorio sur si el empresario financiero Alejandro del Valle el que venía a rescatar internet y a comprar Radiópolis con Carlos Cabal Peniche está en la cárcel lo detuvieron esta mañana desayunado ayer en Polanco salió y tómana al reclusorio sur el sustazo que se llevaron este mediodía en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por un error se activó la alerta sísmica ya sabrá el corredero evacuaron a todos a los detenidos a todos vámonos y otro trailer provoca un accidente en un momento le voy a traer las imágenes ayer fue en la México Pachuca 14 heridos ayer fue en la México Toluca con dos muertos el conductor del trailer de hoy borracho continuamos pero primer mensaje es que es aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa además le recordamos no bajen la guardia de su salud cuídese mucho use cubrebocas en fin es jueves de doctor Héctor Aguilar Camín escritor, historiador periodista director de la revista Nexos querido Héctor ¿cómo estás? buenas tardes muy bien Joaquín con una noticia triste particularmente triste para mí para todos sus lectores y sus amigos que son muchos en México de algo que ya se veía venir pero ha caído inexorablemente sobre el escritor Sergio Ramírez el gran escritor nicaragüense premio Cervantes de literatura revolucionario vicepresidente de la revolución sandinista y ahora perseguido por el que fuera entonces el presidente de la revolución sandinista Daniel Ortega que evolucionó de una manera increíble y grotesca a ser un dictador mucho peor que el que los persiguió a ellos en los años setentas del siglo pasado el dictador Somoza el caso es que amparado en un proceso de creación de dictadura muy amplio que lleva muy adelantado Daniel Ortega para la construcción de la cual ha legislado ya contra cualquier tipo de oposición contra cualquier tipo de independencia crítica de juicio crítico a la deriva que lleva el gobierno nicaragüense hacia la dictadura Daniel Ortega ha encarcelado a una enorme cantidad ya encarcelado y tiene presos a una enorme cantidad de opositores políticos entre ellos a candidatos o precandidatos o posibles candidatos a participar en las elecciones y ahora cae también sobre Sergio Ramírez que por fortuna no está en Managua sino fuera del país acusándolo a Sergio Ramírez que es un hombre que se dedica solo a escribir de delitos de incitación al odio y la violencia y menoscabo de la integridad nacional mira que ironía ese delito es dice el propio Sergio Ramírez menoscabo de la integridad nacional eso está en la ley son leyes represivas que ha puesto Daniel Ortega para perseguir a sus opositores dice con con ironía una amarga ironía pero una ironía al fin Sergio Sergio Ramírez recuerda que la última vez que se vio en este trance de ser perseguido pues por ser un peligro para el Estado fue en el año de 1977 y lo persiguió justamente la familia Somoza que lo acusó entonces por la fiscalía igual que ahora lo hace Daniel Ortega pues de delitos parecidos de terrorismo de asociación ilícita para delinquir y de atentar contra el orden y la paz y ahora Daniel Ortega viene en ejercicio de estas leyes que ha aplicado repito a muchos otros ciudadanos nicaragüenses contra este espléndido escritorio espléndido ser humano Sergio Ramírez me da tristeza esto porque se veía venir y porque se cumple inexorablemente algo de lo que en México se habla por desgracia poco algo de lo que desde luego el gobierno mexicano no toma nota que hay en construcción una dictadura tal cual legalizada incluso en Nicaragua y que pues ya que no toma nota el gobierno deberíamos tomar nota los medios los escritores colegas de Sergio Ramírez y todos los amantes de la democracia y de la libertad porque la verdad es que en Sergio Ramírez Joaquín está encarnado esto lo puse en un twitter el día de ayer pues en él está encarnado yo creo y consideras conmigo todo lo que hay que defender en Nicaragua o en cualquier otro país por cierto pero ahora en Nicaragua contra los nuevos tiranos que hay en ese país Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo Sergio Ramírez encarna todos los valores que pueden que hay que defender en la vida pública la libertad la inteligencia la democracia la dignidad humana y además él encarna la literatura y otra cosa muy importante que es el valor personal para pelear por todo eso en eso está Sergio Ramírez en eso está Nicaragua combatiendo otra vez contra la dictadura venida ahora nada menos que de las propias filas y del liderato sandinista que participó y que compartió Sergio Ramírez durante aquellos años terrible triste y de obligatoria denuncia este proceder de la dictadura de Ortega contra pues el mayor escritor nicaragüense vino sí sin duda pero Ortega se convirtió en un sátrapa es un sátrapa es un dictador y es peor que Somoza porque Ortega se revistió de la revolución de la libertad y Somoza era el hijo de un dictador no tenía problema en decir que era un dictador Ortega se sigue presentando como un demócrata sí es un cínico pero ha dejado atrás todos los umbrales él y su mujer no quiero aludir aquí a cosas muy penosas y bastante siniestras de la vida familiar y de la vida sexual de Ortega y su mujer y su hija pero la verdad es que son una pareja monstruosa por todos los ámbitos en el ámbito personal en el ámbito conyugal en el ámbito familiar y en el ámbito político y han perdido todo pudor en su decisión de establecer una dictadura estableciendo pues entre otras estas leyes en que puedes prácticamente encarcelar a quien tú quieras si se manifiesta como una con una mínima dosis de oposición a tu gobierno me parece que eh la el gobierno de México debería tomar la Secretaría de Cultura eh instancias del gobierno de México cartas en el asunto y ejercer sino una protesta por lo menos una pregunta al gobierno de Nicaragua de hacia dónde va con esto y qué es lo que pretende hacer con estos estos ciudadanos y mostrar de alguna de alguna manera una solidaridad democrática con este pequeño bello sufrido terrible eh y creativo país que es que es que es Nicaragua gracias querido Héctor te mando un abrazo saludos en casa un abrazo querido Joaquín estás muy bien hasta luego doctor Héctor Aguilar Camín buenas tardes yo voy a los anuncios y después de los anuncios la Suprema Corte declara hoy que es inconstitucional que los estados reconozcan la vida desde la concepción eh la Judicatura Federal ordena defensores públicos federales brindar asesoría y defensa a las mujeres que están presas por haber abortado y ahí está el problema que sigue creciendo en México sí la depresión dicen que 15 de cada 100 personas sufren depresión son más son más lleva semanas meses cercado el Zócalo de la Ciudad de México y así va a seguir los que eran diferentes los que al día siguiente el 1 de diciembre del 2018 quitaron todas las vallas no hombre nunca había estado tan blindado ya no diga Palacio el Zócalo como en esta 4T continúa pero primera mensaje es que es aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional además recuerda que López Origa es su mejor compañía ahí está bueno voy contigo Laura Pérez que tú tienes más información gracias Joaquín se fortalece el huracán Olav mientras se acerca a la península de Baja California Sur esta noche iba a impactar por la zona de Los Cabos en Hidalgo aumenta la emergencia después de la tragedia por el desbordamiento de cuatro ríos que han dejado ya 17 muertos miles afectados y 31 mil viviendas dañadas la coordinadora de protección civil del gobierno federal Laura Velázquez aseguró ante el presidente que sí alertaron de las inundaciones en la zona de Tula desmintiendo así al director del IMSS Zoe Robledo y al gobernador Omar Fallad en Guerrero siguen surgiendo daños por el terremoto del martes el gobernador Héctor Astudillo dijo en este espacio que suman dos muertes y que se han registrado ya más de 400 réplicas advirtió que no han dejado de recibir reportes de daños en torno a Acapulco y confirmó que el aeropuerto de Acapulco ya reabrió vuelos comerciales la Organización Mundial de la Salud advierte que México es el país de América que reportó más muertes en las últimas 24 horas por COVID y el segundo que registró más casos confirmados empezó en Washington el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos con el canciller Marcelo Ebrard y la vicepresidenta Kamala Harris al frente de las delegaciones y está en el reclusorio sur el empresario Alejandro del Valle expresidente de Interjet detenido esta mañana al salir del Club de Industriales por flaude genérico Joaquín así lo agarraron en Polanco voy contigo Israel Naldave tú estás ahí en Chiapas en este punto cero donde la crisis humanitaria es una realidad por más que digan que no si no ahí está el caso que están haciendo con los migrantes en Estados Unidos le meten en centros de en centros migratorios y nos quejamos con toda razón pero aquí en Chiapas los están metiendo en la cárcel de Tapachula te escucho sí así es Joaquín ¿qué tal? gracias muy buenas tardes y fíjate que aquí donde nos encontramos pues aquí se le conoce como el centro de detenciones pero como lo podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez pues son muros muy altos de más de cinco metros el alambrado de púas característico de las prisiones las aduanas de ingreso a este que le llaman aquí el centro nacional de detenciones siglo XXI que no es Joaquín más otra cosa que una cárcel donde son recluidos los migrantes centroamericanos y caribeños que son detenidos aquí en Tapachula en el estado de Chiapas es común Joaquín en vez de ingresar por estas puertas grandes puertas de color rojo a estas camionetas que aquí se les conoce Joaquín como las perreras unas camionetas que tienen malla ciclónica en las ventanillas para pues evitar que las personas que vayan en su interior las rompan y las que van en su interior Joaquín pues son los migrantes centroamericanos y caribeños vemos aquí a las afueras de esta cárcel de esta prisión a personas que vienen a preguntar por sus compañeros sus amigos incluso hasta sus familiares que fueron detenidos en las redadas que se han incrementado Joaquín lo comentábamos desde ayer se han incrementado en un importante número aquí en el estado de Chiapas y en las comunidades aledañas aquí a Tapachula hablamos Joaquín hoy justamente con Guillermo Naranjo quien es el representante del centro a favor de los derechos humanos Fray Matías de Córdoba y él nos da a conocer Joaquín que aquí al interior no solamente se violan todos los derechos humanos todas las garantías individuales de las personas sino que también pues los internos sufren de violencia de tortura psicológica de entrada Joaquín pues no se les da a conocer cuánto tiempo van a estar al interior de esta cárcel también se han quejado incluso Joaquín de la comida del agua incluso también en los alimentos una de las denuncias y esto está documentado Joaquín ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que bueno pues no ha hecho nada al respecto que los alimentos tienen sabor a yodo es lo que sucede Joaquín aquí en Tapachula en el estado de Chiapas en esta crisis humanitaria Gracias gracias Tapachula y Raúl al dar enviado especial ¿qué tal aquí nos escandalizábamos cuando el gobierno de Estados Unidos hace redadas de mexicanos allá aquí hace redadas todos los días en Chiapas ¿sí? todos los días los agentes migratorios y la Guardia Nacional voy a los anuncios y después de los anuncios el gobernador del Banco de México advierte que pues recuerda insiste que las reservas no son de todos y que las reservas no son para financiar a nadie y el resultado del inicio de este encuentro de alto nivel allá en Washington continuamos López Origa es su mejor compañía uno de los temas uno de los temas centrales del presidente del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador era con la inseguridad y la corrupción los desaparecidos y el número de desaparecidos pues ha subido ni modo ha subido eso es la realidad son cifras oficiales además de la Secretaría de Gobernación y los deudos o los familiares mejor dicho perdón no deudos porque no han muerto están en calidad desaparecidos llegan a noventa mil obviamente no todos este gobierno son una historia de desapariciones impunes pero el tema es que sigue desapareciendo mexicanos Héctor Erra familiares de víctimas de desaparición forzada señalan que no basta que el gobierno tenga voluntad para afrontar este problema ya que el tema central es alcanzar la verdad la justicia pero sobre todo frenar la impunidad especialistas en el tema reconoce que en México la crisis es profunda y compleja ya que las elevadas cifras de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar siguen siendo alarmantes Luciano Hassam integrante del Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas sostiene que es necesario que se instrumenten políticas que agilicen los protocolos de búsqueda en vida bajo la premisa de que las primeras horas son cruciales para preservar la vida en circunstancias en donde la tortura puede provocar la muerte las familias y los allegados de los desaparecidos necesitan de la solidaridad y el apoyo un apoyo que tiene que ser moral político financiero por parte de todos en muchos contextos no los tuvieron en sus países y lo fueron a buscar en otros lugares como los organismos internacionales países amigos organizaciones religiosas y agrupaciones de víctimas que pasaron por lo mismo en precisamente en otras latitudes carmen rosavilla quien forma parte también de este comité contra la desaparición forzada señala que la desaparición de personas se extiende en varios países de américa latina pero es en méxico donde el fenómeno tiene mayor dinamismo derivado de la violencia que no cesa son pues muchos los desafíos y ahora le corresponde a todas las autoridades competentes poner todos los medios necesarios para llevar adelante una búsqueda diligente exhaustiva y continua y una investigación imparcial y efectiva sobre la suerte o paradero de la persona desaparecida y sobre la identidad de los perpetradores a pesar de que el gobierno del presidente López Obrador ha mostrado un interés personal en atender a las víctimas resulta paradójico que el 2019 haya sido el año con el mayor registro de desapariciones en el territorio nacional en este sentido el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas reconoce que es un reto romper con las inercias ya que se busca personas que lo mismo desaparecieron en la guerra sucia desde la década de los 70 del siglo pasado hasta las víctimas más recientes ha sido un proceso para romper las inercias y las resistencias que durante muchos años prevalecieron en México donde se pretendió negar la existencia de una crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que hoy nos ha llevado no solamente a tener en el registro más de 91 mil personas desaparecidas en nuestro país sino también a decenas miles de cuerpos de seres humanos en los servicios forenses o en las forzas comunes de los distintos panteones en nuestro país pues se encuentran sin identificar las repercusiones en una familia ante la desaparición de uno de sus miembros son múltiples ya que no solo es atender sus demandas de búsqueda y de justicia implica además efectos económicos y en el sostén de esa casa jurídicas de estigmatización social así como la eventual identificación del cuerpo y sobre todo el impacto psicológico de la pérdida para toda la familia en grupo fórmula Héctor Herrera Arguelles bueno como lo hemos hablado lo ha hablado el doctor José Antonio Lozano lo ha hablado mi compañera Laura Cardoso Andrea Meraz la violencia intrafamiliar se ha disparado se ha disparado en el confinamiento de la pandemia ¿por qué? pues porque no estamos acostumbrados a vivir 24 horas durante un año y medio sin salir y pues hay diferencias hay discusiones pero también hay violencia incluso ha habido homicidios en esta convivencia entre comillas en este confinamiento y Juan Antonio Jiménez lo que tú tienes es un registro del disparo de la violencia además judicializado te escucho gracias Joaquín las medidas de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia por jueces del sistema penal acusatorio registraron 52% de incremento en el mes de agosto en total se otorgaron 1773 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia entre estas la prohibición de acercarse o comunicarse con la ofendida así como también de acercarse al domicilio de las agraviadas a su centro de trabajo estudio o lugares que frecuenta y la de intimidarla o molestarla por cualquier medio la contingencia sanitaria provocó el auge de los casos de violencia intrafamiliar y también destacan que en el primer semestre de este año 530 servidores públicos recibieron capacitación como parte de las acciones institucionales del Tribunal Superior de Justicia para consolidar la sensibilización del personal en materia de perspectiva de género en cuanto a la medida de protección de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido se pasó de 888 a 1191 en el último mes es decir un aumento de 303 equivalente al 34% respecto a la prohibición de asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta así como de acercarse al lugar de trabajo estudio o cualquier otro lugar que frecuente se reportó un aumento de 292 medidas para pasar de 803 a 1095 en lo relativo a la prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí o por cualquier medio a la mujer en situación de violencia hubo un aumento de 45% al pasar de 813 a 1182 casos y por lo que hace a la medida de protección de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o a personas relacionadas con ellos hubo un aumento del 47% al pasar de 606 medidas concedidas a 894 en relación a las medidas de desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio de la víctima independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble aún en los casos de arrendamiento del mismo se reportó también un aumento de 72 equivalente al 25% Joaquín el reporte bueno ya se confirmó digo ya no hay dudas pues aquí lo recontra confirmó el ministro de la corte Luis María Aguilar Morales quien fue por cierto el proyecto de esta fallo que además despenalizó despenalizó descriminalizó el aborto por el cual ninguna mujer que aborte voluntariamente puede ser procesada criminalizada encarcelada ahora el tema es que van a empezar a rescatar de las cárceles a las mujeres que con base en las leyes anteriores antes de este fallo constitucional que es a nivel federal a nivel nacional y que es irrecurrible pues estaban encarceladas ahora el reto es sacar con base en este acuerdo constitucional en este fallo constitucional a las mujeres que están encarceladas ¿por qué? porque desde el martes están encarceladas inconstitucionalmente te escucho Rocío Galván fórmula de igual de acuerdo con activistas y defensores así como académicos a favor de la causa de la mujer la legislatura de Baja California debe ser releída por los diputados ya que la despenalización del aborto no puede seguir operando en un estado como este así lo demandó Meritzeli Calderón Vargas coordinadora en América Latina de la Red Latina de Iberoamericana por Derechos Humanos tanto ella como otros estudiosos del tema han dicho que la despenalización del aborto es algo que se demandaba desde hace muchos años en un estado con graves problemas de violación y abuso sexual una vez anulada la legislación local que prohíbe la interrupción del embarazo en mujeres se deberá permitir la libertad inmediata de quienes están presas en Baja California por abortar se habla de que al menos seis mujeres estarían detenidas en Baja California por esta situación específica mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que 234 mujeres de 2016 a 2021 tienen están bajo proceso por aborto de acuerdo con Miguel Ángel Mora titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tienen que armonizar las leyes de los estados para que las mujeres no sean perseguidas por interrumpir el embarazo y este es el caso de Baja California en Tijuana informa para Radio Fórmula Rocio Galván tengo aquí la Gaceta de la UNAM que dirige Juan Pablo Becerra Costa en su portada dice aprueba el Consejo Universitario el reglamento que dota de plena autonomía la defensoría de los derechos universitarios igualdad y atención a la violencia de género se crea también la licenciatura en turismo y desarrollo sostenible nace el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Cambio Climático este es un nuevo instituto dentro de la gran institución que es la UNAM también le informo a usted que hay un muy interesante estudio sobre las consecuencias del terror refiriéndose pues a lo que se va a cumplir 20 años el atentado a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de 2011 también Diamela el TIT recibe el premio Carlos Fuentes y también un juego con la honestidad como juez central hay un juego en donde no hay árbitros y la honestidad de cada quien es lo que cuenta no es como los futbolistas que se tiran para hacer trampa para engañar ¿sí? en fin esta es la gaceta de nuestra UNAM bien voy a unos anuncios y después de los anuncios las reacciones del sector privado al paquete económico del próximo año yo me voy muy optimista en los niveles de crecimiento arriba del 4% ojalá fuera así si fuera así se podría ya volver a los niveles de 2019 ojalá sea así 4.1% y la pandemia no cede no cede ni va a ceder ni las muertes tampoco la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que México es el país de América que reportó más muertes en las últimas 24 horas por COVID y el segundo que registró más casos confirmados somos presumen un ejemplo para el mundo y sigue la discusión sobre la pertenencia o no de aplicar una tercera dosis en México en lo que no lo quieren aplicar a pesar de que Jove Pris ya autorizó en el tema de los menores de 12 años en adelante todavía no está claro la definición de la tercera y yo creo que la mayor parte de los países tampoco quizá llegará en su momento pero hoy en día no hay una opinión científica unánime continuo como lo informé ayer el nuevo secretario de Hacienda el actual secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O llevó al pleno ante el pleno ya no fue en un salón al lado no ante el pleno de la Cámara de Diputados el paquete económico dos mil veintidós aquí se incluye la ley de ingresos sobre todo el presupuesto de ingresos y hay muchas cosas que destacar porque hay miles de detalles que ya iremos desmenuzando uno de los puntos es que el presidente aumenta cuatrocientos mil millones de pesos su presupuesto pues para el tema de los programas sociales de López Obrador y también dan referentes en el paquete económico Hacienda de crecer al cuatro punto cinco por ciento que el año que viene el dólar se cotizará en veinte pesos con tres centavos que suben por encimita del millón ochocientos mil barriles la plataforma petrolera que fijan un nuevo precio referencial para el petróleo digo muchas cosas que luego hay que escarbar ahí pero hay una reacción ¿de quién? pues del sector privado que es el primer interesado en saber cómo van a estar las cosas el año que viene te escucho Jenny Valencia la confederación de cámaras industriales resaltó del paquete económico dos mil veintidós la simplificación administrativa así como el apoyo a la micro pequeña y mediana empresa Francisco Cervantes Díaz presidente de la CONCAMIN aplaudió el incremento del diecisiete punto siete por ciento de inversión física a nuevos proyectos de infraestructura y mantenimiento de la existente por su parte Gabriela Siller directora de análisis económico y financiero de Banco Base resaltó del paquete económico dos mil veintidós las finanzas públicas balanceadas indicó que se esperaba que uno de los ejes fuera la continuidad del plan de austeridad aunque mostró preocupación por el apoyo que se le dará con recursos públicos a petróleos mexicanos el próximo año es que sigue la austeridad pero continúa el apoyo a Pemex lo cual haría más vulnerable la calificación crediticia de la deuda soberana de México a pesar de tener finanzas públicas balanceadas los problemas de fondo de Pemex que son alto endeudamiento y baja rentabilidad no se han resuelto en tanto que analistas económicos de BBVA México resaltaron que la previsión de un crecimiento económico de 4.1% en 2022 es optimista lo que representa un riesgo a la baja para los ingresos tributarios proyectados de tal forma que el panorama para las finanzas públicas no estará libre de riesgos consideraron adecuado que no se haya aumentado la tasa del ISR en un contexto de debilidad económica como el actual y señalaron que era de esperarse el aumento en el gasto social para los grupos que se encuentran en mayores condiciones de desigualdad para Grupo Fórmula Jenny Valencia bueno se ha hablado mucho de la tercera dosis de la vacuna hay personas que me han dicho yo ya me la puse pero como y que te dijo el médico no 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 ya me puse la tercera dosis y eso es muy delicado hay personas a las que los médicos le han dicho usted sí que tiene que tiene estas debilidades pero para los demás no entonces en Estados Unidos en Estados Unidos se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud de Plano ha dicho que para la tercera dosis que hay que esperar por lo menos una definición hasta fin de año voy contigo John Burnett la voz de América en Washington el director de la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos del mundo que se abstengan de distribuir las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 durante el resto del año para garantizar que los países más pobres tengan más acceso a la vacuna hasta ahora estos llamados no han tenido respuesta el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que estaba consternado y señaló a los países desarrollados así como a las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra el COVID-19 como responsables por privar a las naciones de bajos ingresos de las herramientas para proteger a su gente más del 70% han alcanzado el objetivo del 40% ningún país de ingresos bajos ha alcanzado ninguno de los objetivos no es su culpa el director de la OMS destacó también el tema de las donaciones de vacunas que fueron prometidas por varios países y dijo los países de ingresos altos han prometido donar más de mil millones de dosis pero menos del 15% de esas se han materializado los fabricantes han prometido dar prioridad a COVAX y a los países de ingresos bajos no queremos más promesas solo queremos las vacunas Tedros había pedido anteriormente a los países ricos que no proporcionaran refuerzos de las vacunas a sus poblaciones hasta septiembre John F. Burnett Voz de América Washington y es que efectivamente la pandemia no cede ni va a ceder llegó para quedarse y va a ser meses así terminó el año pasado diciendo no el año que viene ya no ya estamos en septiembre y decía no ya para el 22 ya no así no la vamos a llevar llegó para quedarse yo deseo que sean menos muertes muchas menos muertes una muerte es una tragedia mil setenta y un muertes es una tragedia antes de ayer México fue el país el país número uno en muertes en una sola jornada y México se mantiene se sigue manteniendo como el cuarto país mundial en número de muertes solo después de Estados Unidos Brasil y la India Héctor R. Joaquín fíjate que tras 18 meses de pandemia pues el virus aún no cede ya que en las últimas 24 horas se están reportando 97 mil 611 casos activos además se registran 3 millones 677 mil 152 casos estimados acumulados lo que significa un incremento de 16 mil 579 casos y suman ya pues desafortunadamente 265 mil 420 personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus esta es una cifra en 879 pues mayor a la cifra anterior por el número de casos activos Tabasco se encuentra sigue la cabeza seguida de Colima de la Ciudad de México y Nuevo León sobre el proceso de vacunación se está informando que 36 millones 864 mil 200 personas tienen su esquema completo de vacunación y 22 millones 750 mil 574 tienen por lo menos una dosis hasta el momento 59 millones 614 mil 774 personas han sido vacunadas ya en el país y esto representa un 67% de la población en las autoridades sanitarias se están informando Joaquín que todas las entidades reportan una ocupación hospitalaria en camas generales del 44% y en el caso de las camas con ventilador registro un 40% de ocupación el reporte gracias Héctor y este es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca le recuerdo su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el economista Pepe muy buenas tardes Buenas tardes Joaquín Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula Nada más cierto que lo que hoy escribiste Joaquín que la migración centroamericana ha colocado al presidente López Obrador frente a una crisis cuya solución está fuera de su alcance Reconozcamos que la migración de centroamericanos y otras nacionalidades ha puesto a México por primera vez ante la posibilidad de una crisis humanitaria para la cual son inútiles las recetas del pasado y las recetas de la 4T Nada se gana negando la realidad o proponiendo replicar en Centroamérica los programas sociales mexicanos No detendrán a los desesperados por llegar hasta la frontera con Estados Unidos No sé cuál sea la solución Joaquín Solo sé que México tiene ya el mismo dilema migratorio de Estados Unidos y tiene que ser muy creativo porque no tenemos el dinero que tienen los Estados Unidos Gracias y buenas tardes Gracias Don Pepe y el país Karina Macías Gracias Joaquín La Secretaría de Seguridad de Hidalgo informó que ante el incremento del afluente del río Tula realizaron el traslado de 189 reos del penal de Ixmiquilpan al centro de reinserción social de Pachuca En Tamaulipas elementos de la policía estatal aseguraron durante un operativo en Reynosa más de una tonelada de marihuana un vehículo tres armas largas y nueve cargadores no hubo detenidos En Tijuana Baja California una niña y un escolta murieron tras ser atacados a tiros junto con el padre de la menor quien sobrevivió y fue identificado como propietario de una empresa de seguridad privada Los hechos se registraron anoche al interior de la plaza comercial Coronado ubicada en el fraccionamiento Playas de Tijuana En Guanajuato investigan el ataque que vivió una comandante de la policía municipal de León cuando salía de su casa y al percatarse de los delincuentes aceleró y se impactó con una barda está fuera de peligro Esta mañana se registró un choque múltiple en la autopista México Pachuca luego de que un trailer se quedara sin frenos e impactara varios vehículos entre estos un camión de transporte público dos combis y un automóvil particular Joaquín bien eso es todo muchas gracias buenas tardes yo soy Joaquín López Doriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame pero sobre todo y en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes por cierto le invito mañana a 12 del día en todas mis redes López López Doriga punto com YouTube en todas en Facebook Joaquín Marín de Doping que va a estar bueno yo soy Joaquín López Doriga y como siempre le agradezco a usted y lo dejo ahora lo dejo ahora a su atención y lo dejo con Eduardo Ruizili y nos vemos mañana aquí como todos los días mañana ya viernes a la una y media de la tarde que la pase muy bien cuídese por favor hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula